MADONNA No, ella me ha hecho bastante daño. No iba a tocarte. ¿Qué ha sucedido? Augusto, mi amado esposo, cree que este distrito le pertenece. Los Borgia se lo han dado. Antes hacía rótulos para los puestos de mercaderes, pero ahora difunde mentiras para los Borgia y pega a quien se le interpone. Como tú. ¿Dónde está? Pasa el día encerrado en su taller, pero yo sé cómo hacer que salga. ¿Cómo? Arranca los pasquines que ha colgado por el distrito. Su orgullo no lo consentirá. Eso haré. Ey, ey. ¡Suscríbete! 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 ¡No vas a asustarme! ¡Ahora morirá! ¡Maldición, maldición! Requiesca Timpache. ¿Era tu puesto? Sí. Toda la mercancía perdida. ¿Quién lo ha hecho? Donato Mancini. Corrí contra su caballo y cometí el error de ganar la carrera. Tú eres... tú eres del que todos hablan. Dicen que luchas contra los Borgia. Donato quiere que vaya a verle solo. Temo que pretende matarme. ¿Dónde puedo encontrarle? Gracias, Dios. Está esperando en el Circo Máximo. Allí es donde celebran sus carreras privadas. ¡No! ¿Está? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí me haces! ¡Esperar! ¡Mierda! ¡Traedlo aquí! ¡No te muevas! ¡Lo que te digo, hermano! Requisca timpache. ¡Gracias! 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 Quien nada tiene, nada teme. Permanezco fiel a mis votos y deposito mi fe en manos del Divino. Deus, escultad. Tus votos te impiden actuar, pero buscas quien haga lo que tú no haces. Debes comprenderlo. No puedo matar. Pues yo sí. ¿Dónde está Ristoro? Estará en la iglesia, pero siempre le acompañan guardias. Los Borgia no podrán protegerle de mí. ¡Dad y seréis recompensados! Porque aquellos que paguéis a otros se os devolverán. Igual medida. Son palabras sabias. Son guía de vida, pero el hermano Ristoro escupe en ellas. Deus omnia vive. Cerca de mí. Andiamo. ¡Gracias! 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡El asesino anda suelto! Yo me marcho de aquí. Esto es demasiado. Cuidado. Sé lo que es caerse de un tejado. Estoy esperando a Milans. ¿Aquí arriba? Me dejó al morir nuestro bebé. Se unió a la banda de Chentoki. Dicen que ahora mata. Empuja a hombres desde lo alto. Les dije que no les creía. Pero, ¿lo crees? Sí. ¿Qué le dirías si regresara? Saltaría. ¿Por qué ibas a pagar tú por su crimen? Mi muerte le recordará el hombre que un día fue. Él no merece tu sacrificio. ¿Dónde está Lance? Por ahí, en los tejados. Ya no tendrás que preocuparte por él. Es que no es tan limpia. Quiero que el hombre que se hizo. No es tan limpia. Y eso es tan limpia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Requiesca de empache Por favor, no llames a los guardias Ella quería que la enterraran aquí ¿Tu esposa? Iba a ser mi esposa ¿Qué ocurrió? Tenía un comercio en Colonia Los Borgia llegaron al distrito Y mi esposa se negó a cerrar Encontramos a Mónica Con dos cuchillos en la espalda ¿Conoces al criminal? He oído de una mujer Que acepta encargos de César Junto a los antiguos baños Márchate antes de que te vean ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guardia a caballo de Roma! ¡Mira en el nombre de Dios! ¡Los caminos deben estar despejados para la guardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Los caminos deben estar despejados para la guardia! ¡Mira en el nombre de Dios! ¡Aléjate de mí! ¡Qué empeñas en ponerte en fin! ¡Hijo de perra! ¿Quién te ha enviado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja de perseguirme! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Requiesca timpache. ¡Aléjate de mí!